¿Te cuesta trabajo saber qué vas a comer en la semana, en el día? ¿O simplemente te cuesta trabajo pensar en comidas a base de plantas que sean fáciles, sabrosonas, ricas? ¿Pero que todo este proceso de prepararte de comer, pensar en qué vas a comer, no sea abrumador? Hoy te voy a compartir mi método de 5 pasos que siempre uso para tener ideas de comidas veganas, sabrosonas y que nunca se terminen esas ideas. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo comas salives más y se haga tu comida más sabrosa? Por ejemplo, si tienes cebollitas encurtidas, que fue lo que preparamos en el video antepasado, ese nos sirve para combinarlo de diferentes formas. Chiles encurtidos, aquí en México son muy comunes. Otro ejemplo son los pepinillos, que yo amo. Sé que a mucha gente no le gustan los pepinillos o los alimentos encurtidos, pero para quienes aman este tipo de sabores como aciditos, avinagrados, fermentados, son agentes de sabor ideales, son perfectas para acompañar todas tus comidas y ponerlas en otro nivel. Otro alimento clave que nos da mucho sabor y mucha textura son las cremas vegetales. Tenemos de muchas posibilidades, porque cualquier crema vegetal que te hagas, que sea neutral, por ejemplo una crema de semillas de girasol, o una crema de almendras como la preparamos en el otro video, de nuez de la India, de tofu, de lo que sea, este tipo de cremas vegetales neutrales las puedes saborizar como tú prefieras. Les puedes poner cilantro. Tengo recetas donde hago pasta a la crema de cilantro o crema de perejil. Puedes saborizar tu crema con chipotle, como en el otro video. Puedes usar pimientos asados. Hay una infinita gama de posibilidades con las cremas vegetales. Sin embargo, si no te da tiempo... ¡Ese es gordo! Sin embargo, si no te da tiempo de prepararte tu crema vegetal en ese momento, hay otros ingredientes que tienen la misma función, pero ya están listos. Por ejemplo, el aceite de oliva. Además de que es delicioso, es saludable y nos proporciona esta cremosidad. Por ejemplo, en una pasta. Cualquier tipo de pasta le pones aceite de oliva, sal y pimienta y ya tienes un súper alimento. Con levadura nutricional quedaría increíble. Otro ingrediente que nos da un buen de cremosidad y que acabamos de preparar en el video pasado es el hummus. El hummus, además de esta crema deliciosa de garbanzo que puedes usar para dipear y como comida completa con pan pita y así, lo puedes utilizar como una crema deliciosa. A mí me encanta, va a sonar un poco raro, pero a mí me encanta mezclar el hummus con el arroz y me hago un platillo así como cremoso, como tipo risotto, pero simplemente mezclé arroz con hummus y es delicioso. Si te haces espagueti y le pones hummus en lugar de tahini, también es increíblemente delicioso. Otro es el tahini, que como ya lo vimos en el video pasado del hummus, es una crema de semillas de ajonjolí. Además de que es rica en calcio, es deliciosa. Lo puedes usar solo como una gente que aporta cremosidad y textura a una comida. Por ejemplo, algo que yo hago cuando llevo mucha prisa y quiero comer algo como sustancioso es que me hago fideos. Cocino los fideos chinos que se hacen como en unos 4 minutos en agua hirviendo, que todavía queda un poquito de agua. Después le pongo el tahini por encima, lo sazono, le puedo poner salsa de soya o simplemente sal y pimienta. Y con el agua que quedó lo vas mezclando y se hace una crema increíble y deliciosa. Y bueno, le puedes poner cubitos de tofu, garbanzos, vegetales, lo que sea, y ya tienes una comida completa con un agente que nos dio textura, sabor, cremosidad y mucha riqueza. Y bueno, aquí en la parte de agentes de sabor y textura, no está de más mencionar que siempre se nos olvida que tenemos especias en la casa. A veces tenemos toda la alacena llena de especias y las ignoramos y las abandonamos porque a veces se nos va por andar en el corre corre del día. Entonces acuérdense siempre de usar sus especias y saber que las pueden combinar de muchas formas diferentes. Entonces ahí lo tienen. Varias opciones de agentes de sabor y textura que pueden usar en todas sus comidas, que es muy fácil, pero a veces simplemente se nos cierra el mundo porque no tenemos ideas. Les voy a dejar acá abajito en los comentarios una lista de todo esto como más específica para que tengan ideas. Número dos, prevenir y no lamentar. No te esperes a estar en modo hangry donde ya no quieres saber nada de la vida, simplemente necesitas devorar y literal te comes lo que sea con tal de apaciguar ese demonio que tienes en la barriga. No lo hagas, por favor. Aquí es donde siempre es muy bueno pensar con anticipación, ya sea un día antes, qué te vas a preparar de desayunar, si puedes adelantar algo para que a la hora del desayuno no tengas que estar tanto tiempo en la cocina. Algo que a mí me gusta hacer es en las noches, hacerme mi muffin para no estar en las mañanas, así como... Que es una tarea que dura como cinco minutos, pero a veces se me hace, no sé, como que de flojera. Otro ejemplo es que si bien no tienes tiempo en ese momento para prepararte todo tu meal prep, prepara nada más una parte. No tienes que preparar toda la comida de toda la semana. Con que prepares unas dos o tres cosas, ya estás listo. Oh, Yola, ¿tú qué? ¿Tú qué preparas? Tú que te preparas con anticipación, pones a remojar tus frijoles. Ya saben que a los veganos nos encanta poner a remojar todo, entonces también sí puedes poner a remojar tus frijoles, tus garbanzos, tus semillas, tu fruto seco para alguna crema vegetal. Siempre es muy buena idea prevenir, preparar ya sean ingredientes o preparaciones sencillas o algo que también funciona mucho es preparar snacks con anticipación. Acá les recomiendo mucho este video donde tengo una recopilación de mis mejores snacks que he hecho a lo largo de los años en YouTube para que lo chequen. Te puedes preparar unas bolitas energéticas con dátiles y ya tienes para toda la semana, etcétera. Hay muchos, muchos snacks que pueden preparar. Así, cuando entres en modo hungry, no vas a la tienda y compras cualquier cosa. Simplemente snaqueas un poco de lo que ya tienes. Te das un poco de energía y ya con eso tienes para pensar en una comida adecuada para el día. Y bueno, hablando de snacks, este es un buen momento para hacerme mi propio comercial de mi ebook de snacks energéticos. Es un ebook con 10 recetas de snacks energéticos bien sencillas. Se los juro, están tan, tan fáciles que los puedes preparar en cualquier momento. La mayoría de estas recetas se preparan en unos 15 minutos máximo. Hay otras que sí llevan un poco más de tiempo, pero estas son perfectas para tener en el refri o en el congelador para varios días y así ya estás bien preparado con tus snacks energéticos increíbles. Les dejo el link con descuento acá abajito en la descripción. Punto número 3. Haz shopping en tu propia casa. Este es mi tip favorito de todos. Es el que más utilizo y ataca varios puntos muy estratégicos. Número 1. Cuando no sepas qué prepararte de comer, simplemente vete de compras a tu cocina. Ve a tu refri, ve a tu congelador, ábrelos y ve. Haz inventario de qué es lo que hay. ¿Qué tienes? Número 1. Que ya no sirve, que ya va para la composta. 2. Que está a punto de echarse a perder, pero todavía se puede salvar en los siguientes 2, 3 días. Número 3. ¿Qué tienes? Que simplemente está ahí abandonado, como la típica lechuga que compramos los domingos y abrimos el refri el sábado y ahí sigue la pobrecilla. Así como de, holi, llevo toda la semana aquí, nadie me pela. Así, checa qué ingredientes tienes, con qué cuentas y no nada más en el refri. Ve a toda la cena y revisa qué hay, qué tipo de pastas tienes, si tienes arroz, quinoa, qué legumbres tienes, lentejas, frijoles. O sea, el simple hecho de ver, de hacer inventario y de saber qué hay, te va a empezar a despertar la imaginación y te va a dar ideas de cómo combinar estos ingredientes. Ok, tengo pimiento rojo, jitomate y tengo lentejas. Puedo hacer como una sopa de lentejas, ahorita que ya acá en México empiezan un poquito los fríos, como clima de sopa calientita, apapachadora. Con esto tengo unas zanahorias abandonadas que están a punto de echarse a perder, pero Dianita nos enseñó que si las pones en agua, reviven en un 2x3, así que las puedo usar para esta sopa. 2. Si ya viste qué tienes, tanto en el refri, en el congelador, como en la cena, y aún así no tienes idea, con más razón puedes hacer búsquedas de inspiración, pero ahora mucho más específicas. O sea, ya no es como nada más te metes a Pinterest y es como comidas fáciles y rápidas. No, sino que tengo lentejas y vegetales, pero no se me ocurre qué hacer. Me meto a Pinterest y pongo recetas con lentejas y ahí voy a tener una gran lista de opciones de la cual yo voy a poder escoger. Aquí la cosa es saber con qué contamos para no desperdiciar comida, saber cómo buscar inspiración más puntual y simplemente nosotros generar nuestra propia inspiración a partir de lo que ya tenemos. Amo este punto, es mi favorito de todos. Tip número 4 es siempre doble. O sea, siempre que vayas a preparar cualquier comida, cualquier cosa que a ti te guste, que tú sabes que te gusta, que es tu favorito, que se te hace muy práctico, que te encanta, haz el doble de eso. Siempre, siempre, siempre. Te va a servir porque vas a poder tener para varios días, si bien lo puedes comer varios días así tal cual el platillo, o lo puedes combinar de diferentes formas. O sea, puedes hacer cambios y crear un platillo nuevo. O sea, este tip tiene gane por todos lados. Y dos, porque lo puedes congelar. O sea, si tú cocinas el doble, o sea, haces un buen batch, la mitad la guardas para unos dos, tres días para ti, para tu familia, para quien cocines. Y la otra mitad la puedes guardar en bolsa Ziplo o en estas bolsas de silicona. Lo aplastas bien, le sacas bien el aire y lo guardas así como librerito en tu congelador. Y ya vas a tener una comida preparada, así casera, deliciosa, nutritiva, saludable. Y ya va a estar lista. Si entras en modo hungry, ya no quieres saber nada del mundo, necesitas algo en la barriga, sacas del congelador, lo descongelas, lo calientas y pum, para el plato y para la panza. Siempre prepara el doble. Punto número 5, hora de la inspo. Este es más bien como un desarrollo más profundizado, como una consecuencia natural del punto 3. Que justamente lo que les decía, una vez que ya hiciste todos estos puntos previos, fuiste de compras a toda la cena y ya sabes qué tienes, con qué cuentas, qué se va a echar a perder, pero que todavía puedes usar en estos días, qué se te antoja, qué inspiración tienes. A partir de aquí es que es más fácil buscar inspiración. O sea, ahora sí es más fácil meterte a YouTube, a Pinterest o a cualquier lugar que tú uses para buscar recetas y hacer búsquedas muy puntuales y muy específicas de qué necesitas. Y específicamente, qué necesitas comprar en el súper. Así ya no vas a comprar el doble, no vas a desperdiciar comida, vas a ahorrar dinero, pero lo más importante, vas a tener claridad. Que es justamente lo que nos pasa y por eso nos quedamos sin ideas, porque nos abrumamos de mucha información y no tenemos claridad alguna. Y es aquí donde ya llegamos al punto de la claridad. Ya sabemos qué queremos, qué necesitamos, con qué contamos. Y de aquí ya nos podemos mover. Justo para eso, acá les dejo también más ideas de cómo usar ingredientes clave, cómo prepararlos y simplemente más ideas de desayunos, comidas, cenas, postres y botanas en mi recetario grande, que es Recetas con Buena Vibra. En este recetario tengo 50 recetas veganas, sabrosonas, increíbles, increíbles, bien fáciles de hacer, con ingredientes sencillos, que encuentras en cualquier súper y que estoy segura que van a amar. La mayoría de estas recetas no están en este canal. Así que bueno, si quieren más ideas, acá les dejo otra fuente de información, por si ocupan. Los quiero mucho, muchas gracias por haber estado conmigo hoy. Espero que estos 5 pasos, 5 tips, les ayuden a transformar a sus comidas a otro nivel, les dé claridad y disfruten mucho más este proceso de comer vegano, prepararte tu comida vegana a base de plantas, sabrosona y deliciosa. Gorda y yo les mandamos videos amorosos, abrazos pachones, los queremos mucho, nos vemos pronto y adiós. Increíble. Antes de que llegue el de la basura. Me emociono. De lo que pasa, platillos y perdón.